Y ahora nos complacemos en presentar para el Perú y el mundo nuestro nuevo éxito El Mix Dolor y Amor Agrupación Floresta El Encanto del Perú Isaac Velásquez para que lo goces Tengo el corazón hecho pedazos Tengo el corazón muy mal herido No quiero estar sola con mi tristeza No quiero estar sola con mi dolor Y déjenme si estoy llorando Ni un consuelo te estoy buscando Quiero estar sola con mi dolor Y déjenme si estoy llorando Ni un consuelo te estoy buscando Quiero estar sola con mi dolor Quiero estar ahí con mi dolor No quiero que alguien le cuente Que estoy llorando por su amor Más bien quisiera que me ha hecho un gran favor Con su adiós Con su adiós Que me ha hecho un gran favor Con su adiós Y un saludo para nuestro gran amigo Darwin Kinder Allá en Ayabaca Vamos a bailar Eso Agrupación Floresta El Encanto del Perú Lejos de ti Lejos de ti me voy Lejos de ti mi vida Vengo a darte mi adiós Triste mi despedida No te importo mi amor No te importo mi vida Por eso es que me voy Por eso es que me voy Triste mi despedida El día que yo regrese No quiero verte sufrir Por causa de otro cariño Ya seas tú muy feliz El día que yo regrese No quiero verte sufrir Por causa de otro cariño Ya seas tú muy feliz Solo así me convenceré Que a tu lado no puedo estar Solo así me convenceré Que a tu lado no puedo estar Y en Paipas Saludos para nuestro gran amigo Edgar Tomador Y sus botigas Belén Como lo goza Con su agrupación Floresta El Encanto del Perú Isaac Velázquez El día en que tú te fuiste Mis lágrimas derramé Lloraba mi desconsuelo Por todo lo que te amé El día en que tú te fuiste Mis lágrimas derramé Lloraba mi desconsuelo Por todo lo que te amé Pero el tiempo ha pasado De todo ya me he olvidado Ese amor que tú me dabas Por otro ya lo he cambiado Pero el tiempo ha pasado De todo ya me he olvidado Ese amor que tú me dabas Por otro ya lo he cambiado Ahora vienes llorando Que no puedes olvidar Mis besos y mis caricias Aquella forma de amar Ahora vienes llorando Ahora vienes llorando Que no puedes olvidar Mis besos y mis caricias Aquella forma de amar Pero el tiempo ha pasado De todo ya me he olvidado Ese amor que tú me dabas Por otro ya lo he cambiado Pero el tiempo ha pasado De todo ya me he olvidado Ese amor que tú me dabas Por otro ya lo he cambiado Sabroso Sabroso Y en Huancayo Salud para mis amigos Industria Mendoza Richard Mendoza Como lo goza Seguimos recorrido todo el Perú La agrupación La agrupación Floresta El encanto del Perú Isaac Velázquez Y toda su gente afuera Su gente bonita Seguimos avanzando